...y modernas de física y matemáticas. Entonces, las seis primeras conferencias fueron sobre cosas clásicas y las seis siguientes son sobre cosas modernas. La séptima y octava fueron sobre cuerpo negro, radiación electromagnética y su cuantización, que es básicamente el antecedente del trabajo de Planck, en que pudo deducir la distribución de frecuencias para la radiación electromagnética en equilibrio termodinámico con la materia. Entonces, esa ya fue propiamente la primera plática de las que podemos ponerles el calificativo de moderno. Y la segunda fue la semana pasada, sobre el tema de espacio y tiempo, y espacio-tiempo. Originalmente iba a ser solamente sobre la parte de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que fue el trabajo de Einstein de 1905, en que presentó la relatividad especial. Pero como la semana pasada ya se anunció el premio Nobel, pues aprovechamos la propaganda. y extendimos a espacio-tiempo curvo con las correspondientes perturbaciones que se manifiestan como ondas gravitacionales y que fueron detectadas por primera vez desde hace dos años. Y el año pasado mucha gente esperaba que ya hubiera premio Nobel por ese trabajo, pero los del premio Nobel también son cautos. Y después de un año ya los reconocieron. Entonces, hoy vamos a hablar de, ya hablamos de cuantización en conexión con la radiación, es el trabajo de Planck, pero ahora vamos a continuar con el estudio de la materia a nivel atómico y subatómico. Voy a señalar también que la segunda plática que tuvimos, la titulamos, la titulamos, materia, estados y transformaciones. Aquí hoy voy a estar hablando sobre sistemas moleculares, sistemas atómicos, sobre núcleos atómicos, partículas elementales, que podríamos decir, dentro de las pláticas, también hablamos de la hipótesis atómica en dos momentos, precisamente en conexión con el estudio de la materia, especialmente en su estado gaseoso. Y que fue lo que motivó a Dalton a proponer la versión moderna de la hipótesis atómica. Él la hizo de manera cualitativa. Pero Avogadro fue quien la, este, le puso el elemento de cuantitativo. Este, y desde luego el número de Avogadro viene a ser el punto de conexión entre la física macroscópica, la que estamos, este, con la que estamos muy bien familiarizados, y a nivel atómico y subatómico. Desde luego, hace, en 1900, había muchos físicos y químicos, incluyendo los que empezaron a sacar premio Nobel con el siglo, que dudaban y decían que la hipótesis atómica no era necesaria para entender el comportamiento de la materia. En 1905, Einstein, además de su trabajo de la relatividad, dijo, si existen los átomos, yo les puedo decir una manera de que lo examinen, pero en el proceso también van a poder contar los átomos. Y era a través del trabajo en el que pudo calcular las fluctuaciones dentro de la física estadística, que desde luego se había empezado a desarrollar desde los Bernoulli, pero en forma ya más, como la teoría cinética de los gases, pero de manera ya más formal por el trabajo de Maxwell con la distribución de velocidades de un gas ideal y también de Boltzmann con las distribuciones de energía para cualquier sistema físico a una temperatura dada. Y los experimentos que propuso Einstein era simplemente estudiar suspensiones y determinar las distribuciones de densidad dentro de la solución. Y fue Perrán quien llevó a cabo estos experimentos, pero cuando le dieron el premio Nobel, ya además de demostrar que existían los átomos, ya se estudió su estructura. Los experimentos de Rutherford bombardeando laminillas de oro con haces de partículas alfa emitidos por fuentes de polonio o de radio le llevaron a determinar que el modelo del budín de ciruelas de Thompson no era el bueno, sino que toda la carga positiva estaba concentrada en un radio 10.000 veces menor que el radio típico de los átomos. Y allí está concentrada toda la carga positiva y las ciruelas están dando vueltas por allá afuera. Entonces, la física nuclear arrancó desde 1896 con el descubrimiento de la radioactividad. Eventualmente se reconoció que los procesos de radioactividad son procesos que ocurren en el núcleo. Aunque hay algunos que tienen que ver también con los electrones en los átomos. Y en forma más... Rutherford fue como el físico nuclear que imperó durante tres décadas porque él estudió transformaciones entre núcleos. Y voy a estar utilizando la misma terminología que cuando di la segunda conferencia. Precisamente hablé de estados de la materia y transformaciones entre esos estados. que podrían ser transformaciones simplemente de un estado físico al otro pero también de unas sustancias a otras incluyendo la disociación de moléculas para tener átomos. Las formas más elementales de compuestos y de elementos. Pues bien, entonces la física nuclear natural se reconoció que empezó desde el descubrimiento de la radioactividad por Becquerel y el de las partículas elementales pues podríamos decir con el descubrimiento del electrón por Thomson en 1897. De los núcleos que existen en la naturaleza hay alrededor de 400 a 500 especies. Desde entonces se han multiplicado por un factor de 10 o más. Y también se han identificado cientos de partículas que bueno el calificativo de elementales todavía se dudan desde luego el nombre de átomos ya también todo el mundo sabe que es el nombre equivocado no porque átomo quiere decir que no se puede dividir pero los átomos se han reconocido que están formados por núcleos y por electrones ¿verdad? Y existen átomos exóticos en los que en vez de electrones pueden tener muones negativos o piones negativos o hiperones negativos o en vez de núcleo pueden tener un muón positivo y otras partículas con carga positiva. Y entonces en CERN hacen no solamente experimentos de muy altas energías hacen también experimentos con estos átomos con energías que son muy pequeñitas. Entonces este entonces el número de diferentes tipos de materia se ha visto multiplicado desde el periodo de principios de los 1800 y desde luego el interés en el último siglo ha sido a escalas atómicas y subatómicas. Y entonces si ustedes han estudiado química y conocen reacciones entre compuestos incluyendo átomos también desde luego en la química hubo una electroquímica pero eventualmente también hubo una fotoquímica. Entonces ahora las reacciones más interesantes no son de te pongo sal y ahora te pongo ácido sino de que tú tienes este sistema y ahora yo voy a utilizar un láser o un conjunto de láseres y con ellos te voy a producir otros estados que normalmente no se conocen. Entonces este todo esto es así platicadito pero desde luego también aparte de esta escala yo he hecho física angstro en el nivel de angstroms ahorita una de las ramas más este apreciadas podemos decir es la de la escala nanométrica bueno ahí también se han estado usando moléculas o átomos como piezas de lego para formar este lo que gusten grafeno futboleno y otras más entonces este pero la física más interesante como física de materiales ha estado en estas escalas ¿por qué? porque ahí lo que dominan son los efectos cuánticos y entonces mi propósito en esta plática es darles ejemplos de cuantización de propiedades precisamente de todos estos tipos de sistema entonces hay quienes se quejan de que en la física cuántica hay un principio de incertidumbre pero también hay eigenvalores discretos perfectamente definidos y esos son los que se miden en los experimentos cuánticos entonces para empezar la carga eléctrica de estas está cuantizada no encuentran una carga de un décimo de carga del electrón o de la carga del electrón entre pi todas vienen de un electrón dos electrones tres electrones cuatro electrones cinco electrones se pueden contar desde luego ya habíamos mencionado en conexión con el trabajo de Faraday que cuando hizo la electrólisis encontró que por cada mol en una cuba electrolítica donde está ocurriendo una separación electroquímica se acumulan 96 mil 400 coulombs en el cátodo que es el electrón negativo de iones positivos y otros 96 mil 400 coulombs en el ánodo que es el electrón positivo y ahí le llegan los iones negativos y Faraday dijo si creyéramos en la hipótesis atómica esto significa que a cada ion le toca pues 96 mil 400 entre un número que no conocemos pero que se llama el número de abogadro y si ustedes dividen 96 mil 400 entre el número de abogadro llegan a la carga del electrón que desde luego está en la pasta de su libro de introducción a la mecánica cuántica pero no es un número mágico es un número consecuencia de mediciones sucesivas que se han hecho desde 1830 y tantos y después con la medición que hizo Millikan hacia 1908 1911 en el famoso experimento de la gota de aceite que cae en el campo gravitacional y entre las placas de un condensador entonces este pero lo de la cuantización no es algo que alguien se saque aquí de la manca tiene una base experimental entonces eso es muy importante la física es una ciencia experimental en dos sesiones vamos a estar hablando de la formulación de la mecánica cuántica y el debate de su interpretación desde luego lo que atrae más atención al público general y también a los alumnos es la parte del debate aquí yo voy a aprovechar toda la información experimental acumulada a través de más de un siglo precisamente para señalar hay cuantización en las propiedades de cada uno de los sistemas de estos tipos que han sido reportados en la literatura desde hace un poquito más de un siglo y algunos desde antes y entonces no no es algo que salió este porque alguien lo pensó así nada más tiene una base experimental ¿vale? entonces la las estas partículas elementales el electrón entonces desde luego voy a hacer propaganda yo escribí el electrón centenario y entonces alguien me pregunta ¿y qué cosa es el electrón? ¿cómo lo defines? pues el electrón ha quedado definido por una serie de medidas que se han ido haciendo y lo que diga yo con respecto al electrón ustedes lo pueden poner en términos de cada uno de los núcleos y en términos de cada una de las partículas que se han ido descubriendo de manera sucesiva ¿ya? y entonces de la misma manera que ha habido reacciones químicas ha habido reacciones nucleares de las que el pionero fue precisamente Rutherford Rutherford tenía partículas alfa que podía utilizar como proyectiles y de esa manera descubrió el núcleo atómico pero también fue capaz de transmutar el núcleo convertir un tipo de núcleo en otro tipo de núcleo eso lo logró desde 1918 bombardeando oxígeno con protones detectando que salían partículas alfa y basándose en la conservación de la carga y de la masa concluyó que esta había sido una reacción en la que el protón le pegó al oxígeno y se convirtieron en una partícula alfa y en un nitrógeno entonces esa es una reacción nuclear y entonces pues ya esa es la de lo que andaban los alquimistas y bueno todos querían convertir a oro pero eso ya como resultado de eso precisamente de 500 especies nucleares que se conocían cuando se descubrió la radioactividad en la actualidad se han identificado más de 5.000 núcleos y desde luego si contamos el estado base y todos los excitados pues entonces tienen ustedes un millares o más estados porque ¿cuántos estados tiene el átomo de hidrógeno? pues sus niveles de energía van como 1 entre n cuadrada ¿verdad? menos 13.6 electron volts entre n cuadrada pero entonces ustedes lo pueden tener en el estado con n igual a 1 o en 2 o en 3 o en 4 o en 5 o en 6 o en 7 y hasta infinito entonces tiene un número infinito de estados y ustedes pueden tener estudiar transiciones entre dos estados cualesquiera de ellos y entonces sí quiero insistir en el término que utilicé para describir la segunda conferencia esa metodología para producir nuevos sistemas y estudiar con qué radiaciones lo pueden hacer es lo que se llama espectroscopía la espectroscopía este de la que ya hablamos aquí de simplemente quemen su sal en el mechero de Bunsen y vean qué colores salen de las longitudes de onda o de las frecuencias de la luz emitida o absorbida ustedes pueden decir cuáles son los estados de su átomo y los que utilizan el acelerador Van der Graaf o los otros o el de CERN están haciendo reacciones nucleares o reacciones de partículas elementales algunas de estas ocurren de manera natural la tierra está siendo bombardeada continuamente por partículas algunas son de duración de vida media muy corta pero a eso se les llama rayos cósmicos fueron detectados por primera vez hacia 1911 por Victor Hess y él encontró que si se subía un globo y se iba a las alturas la intensidad era mucho mayor la atmósfera y también la ionósfera nos protegen de esos rayos cósmicos si no tuviéramos la ionósfera y la atmósfera bueno tampoco estaríamos aquí bueno pues entonces esos estudios espectroscópicos han permitido entender que estos núcleos de la misma manera que los átomos pueden estar en un estado más bajo de energía posible pero también en otros que son excitados y a los que para subir hay que meterle una energía perfectamente definida los niveles de todos estos sistemas están cuantizados pero esto es cierto también para los átomos y para las moléculas y para los sólidos ¿verdad? entonces también hay una espectroscopía de sólidos que se puede hacer con luz pero desde luego también voy a hablar de Bohr porque si quiero hablar de la mecánica cuántica antigua que es el periodo de 1900 a 1925 y es para preparar el terreno para que hablemos de la formulación de la mecánica cuántica y entonces como en las conferencias anteriores hemos identificado a los protagonistas pues ya tenemos a dos de ellos Planck en 1900 y Alberto en 1905 este especialmente con el trabajo sobre lo llamó un punto de vista heurístico sobre la interacción de la radiación y la materia y en la que él dijo Planck introdujo el concepto de cuánto de radiación como la energía intercambiada entre el campo de radiación y la materia diciendo que el intercambio viene en múltiplos enteros de una cantidad que es proporcional a la frecuencia pero Einstein en su trabajo de 1905 dice si analizamos fenómenos como la fluorescencia la fosforescencia y en particular el efecto fotoeléctrico las cosas se entienden mucho mejor si pensamos que esa energía cuantizada se refiere a la energía de la luz misma pero eso le hizo a Planck que se preocupara mucho y a todos sus contemporáneos porque aquí también hablamos sobre la luz y desde luego una discusión que hubo desde los tiempos antiguos fue sobre si la luz es un fenómeno ondulatorio o un fenómeno corpuscular y entonces la idea de Einstein preocupó a todos sus contemporáneos incluyendo a Millikan que era un reconocido físico experimental había medido la carga del electrón y con eso ya pudo hacer una determinación muy precisa del número de abogadro y por otra parte este cuando Bohr entró en la escena en 1913 después después de que Rutherford en 1911 tratando de poner a prueba el modelo del budín de pasas de Thompson encontró que todo el budín estaba concentrado en un núcleo con un radio diez mil veces menor que el radio de los átomos y entonces con el núcleo y con el electrón Bohr dijo yo voy a explicarles el átomo de hidrógeno pero desde luego explicar el átomo de hidrógeno no no es suficientemente preciso lo que Bohr se propuso fue explicar el espectro visible del átomo de hidrógeno y a mí me gusta decir Balmer jugó un papel similar al de Kepler para el trabajo de Newton porque Balmer lo que hizo fue poner la frecuencia de las líneas del espectro del hidrógeno en una fórmula empírica de la misma manera que Kepler puso las leyes del movimiento planetario de una manera empírica y esa fue la base con la cual Newton y esto se refiere a la primera plática logró hacer la síntesis del movimiento en la tierra y en el cielo pues bien Bohr empezó a meter parches cuánticos lo que se llama la mecánica cuántica antigua era física clásica con parches cuánticos el trabajo de Bohr fue a lo largo de las siguientes líneas antes de Rutherford y antes de Bohr había habido un japonés Nagaoka en la que propuso un sistema planetario para los átomos pero este sistema va contra lo que dice Newton y lo que dice Maxwell si este electrón va a estar en una órbita circular tiene una aceleración que desde luego no es más que la aceleración debida a la fuerza de Coulomb que ejerce el núcleo sobre él pero si tiene una aceleración Maxwell dice cualquier partícula acelerada va a emitir radiación a costa de su energía mecánica entonces si tú me dices que empezaste con órbita circular Maxwell te dice si empieza en circular pero tu radio se te va a ir haciendo más chiquito y en menos de un cien milionésimo de segundo partiendo de un tamaño típico del átomo el electrón se va a precipitar sobre el núcleo entonces un modelo de este tipo da lugar a inestabilidad entonces con ese argumento la propuesta que había hecho Gaoka desde finales de los 1890s este ya no habló más de él pero cuando Rutherford dijo aquí hay un núcleo cargado positivamente y Thompson había demostrado que en todas partes aparecen electrones y seguramente también en los átomos y entonces este Bohr dijo ¿cómo podemos hacerle para quitarle esta parte? pues entonces él dijo bueno yo aquí voy a meter un parche cuántico y entonces él dijo bueno yo voy a suponer que existen órbitas estacionarias ese es su postulado número uno y para facilitarse la vida consideró nada más órbitas circulares y entonces este que cosas son estacionarias que aunque tiene aceleración no no le va a hacer caso a Maxwell y este no va a radiar y si la órbita es estacionaria pues ahí se va a quedar y entonces este es el postulado uno el postulado dos dijo dijo las órbitas estacionarias son aquellas en las que la masa por la velocidad y por el radio de la órbita son un número entero de la constante de Planck dividida entre dos pi ustedes reconocerán que esto no es más que el momento angular orbital entonces aquí está implícita la cuantización del momento angular orbital y desde luego en el caso de clásico una partícula que esté acelerada va a emitir radiación que depende de la trayectoria que tenga a través de su aceleración pero Bohr tenía que inventarse otro proceso déjenme escribir aquí también Planck dice la energía intercambiada entre la este a el campo de radiación y la materia voy a hacer un múltiplo entero de esto que llamamos el cuánto este es el cuánto entonces aquí está el parche cuántico ese es el parche cuántico nada más va a ser de a un cuánto de a dos cuántos de a tres cuántos etcétera absorber o emitir de la radiación que pueda absorber y desde luego la fórmula de Balmer era la que ya describía eso en base a experimentos bueno pues entonces este lo que dijo es esas órbitas estacionarias van a tener un momento angular bien definido y van a también tener una energía bien definida y entonces vamos a considerar una transición entre una órbita estacionaria inicial y una órbita estacionaria final y entonces pues este sería el cambio en la energía de mi sistema cuántico y entonces si le hago caso a Planck entonces esto dividido entre H me daría la frecuencia de transición correspondiente con estos tres postulados en el que está este parche cuántico y esta propuesta esta propuesta es muy importante porque esto es lo que se describe en la literatura con los saltos cuánticos que propuso Bohr y en los que el Schrödinger dijo eso de los saltos cuánticos yo no me la creo y entonces también en la literatura ha habido mucha discusión especialmente en los este periodo entre 35 hasta finales del siglo decir esto de los saltos cuánticos nada más existe en la cabeza de Bohr espero en la última sesión del 16 de noviembre hablar de experimentos cuánticos sobre puntos del debate que ha estado ocurriendo en los últimos 80 años está bien este bueno este entonces aquí tienen cuantización del momento angular y Bohr se fue por decir yo estoy pensando como Planck no quiero pensar como Einstein Einstein estaba pensando su propuesta era la energía de la luz con una frecuencia f viene únicamente en múltiplos enteros de esta cantidad de tal manera que puedo decir un fotón dos fotones tres fotones todos de la misma frecuencia ok desde luego que este esta idea de que la luz en vez de ser una onda es un corpúsculo nadie quería escucharlo durante este periodo y hasta 1925 Bohr estuvo dispuesto a decir abandonamos la conservación de energía a nivel microscópico y la tomamos nada más como una cosa promedio en lo macroscópico que aceptar esta idea de Einstein Einstein tuvo oposición de Millikan de Planck de Bohr y prácticamente todos sus contemporáneos fue hacia 1923 que las cosas se vinieron a definir por dos caminos diferentes en uno de ellos Bose que vivía en la India él pudo pensar de manera libre y entonces él dijo yo voy a tomar en serio esto y entonces voy a hacer física estadística a la Boltzmann entonces hizo la contraparte de lo que hizo Maxwell en conexión con la distribución de velocidades de las moléculas en este salón pero lo hizo para lo que llamó el gas de partículas de luz con esta energía pero también con esta cantidad de movimiento que desde luego y nada más voy a tomar esta parte de a uno solo vamos a tener aquí H F entre C pero bueno todo el mundo sabe que velocidad dividida entre frecuencia que cosa nos da longitud de onda y entonces Bose hizo mecánica estadística para el gas de partículas de luz y dedujo o demostró la ley de distribución de Planck desde luego que también en 1915 Einstein introdujo el modelo de un átomo con dos niveles de energía o dos o moléculas con dos niveles de energía en interacción con la radiación a una temperatura dada y suponiendo ocupación de los niveles de energía con el factor de Boltzmann y haciendo la ecuación de equilibrio de energía llegó a deducir también esta ecuación de Planck pero adicionalmente en el 23 se estaban haciendo ya experimentos de dispersión de rayos X o de rayos gamma dispersado por electrones Compton este es el efecto Compton Compton era experimental y entonces él explicó esto como si fuera una colisión elástica en la que hay conservación de energía y conservación de cantidad de movimiento y encontró cuál debería de ser el cambio en la longitud de onda correspondiente de lo que llamó el fotón dispersado y entonces encontró que era una cosa así este esta es la longitud de onda de Compton que depende de la constante de Planck la velocidad de la luz y la masa del dispersor y en términos de este ángulo de dispersión y como él era experimental él dijo ah yo voy a considerar que esta tiene esta energía y esta cantidad de movimiento y este otro va a tener una energía y una cantidad de movimiento con la frecuencia de la luz dispersada esto era también en 1923 ahí se conjugaron las cosas en ese momento también Bohr Bohr ya se había hecho famoso ya había sacado el premio Nobel porque pudo explicar la tabla periódica a partir de el uso de las órbitas estacionarias y él propuso también su propia teoría de la radiación este trabajo lo hizo con Cramers y con Slater y entre 1923 y 1925 aparte de los experimentos de Compton estos fueron repetidos por Botte y Geiger el del contador detectando en coincidencia no solamente el 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 electrón dispersado sino también el fotón dispersado y entonces encontraron que este esta explicación de Compton en base a que la radiación tiene esta energía y esta cantidad de movimiento este a pesar de que eso no le gustaba ni a Planck ni a Millikan ni a Bohr este coincidía con las mediciones experimentales Bohr tuvo suficiente sentido de decir bueno si lo dice el experimento entonces ya ya no vamos a decir más pero este es el momento en que adicionalmente esto es para la luz pero alguien volteó esta ecuación fue fue el fue el trabajo de tesis doctoral de Louis de Berkley y en el que dijo hay quienes dicen que la luz se comporta como un corpúsculo pero que tal si pensamos que los electrones también tienen propiedades ondulatorias y yo también quiero entender qué significa esto RMV desde luego es momento angular orbital pero entonces si lo ponemos en este lenguaje lo que reconocemos que esto lo podemos poner así esto es este esto es esto ¿verdad? ¿está bien? aquí ya nada más le pongo igual ¿y qué nos falta? pues lo que vamos a poner es ahora H entre este no H entre P eso es longitud ¿verdad? la longitud de onda del electrón en la órbita estacionaria pero entonces ahora ¿qué cosa es lo que nos va a quedar pues nos va a quedar que esto es 2 pi r re este 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 es la condición de estacionaridad para 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 ondas alrededor de un círculo si no tienen esa condición las ondas se van a superponer fuera de fase y entonces no van a poder sobrevivir pero si logran esa condición entonces se van a poder mantener y efectivamente van a ser ondas estacionarias me dicen que su maestro de física introducción a la física cuántica no llegó verdad pero que los mandó para acá ya vieron esto en el curso o lo están viendo este es uno de los pasos más importantes y viene a ser un paso entre la mecánica cuántica antigua y la nueva esta idea la tomó en serio Schrödinger Schrödinger era físico matemático y sabía mucho sobre cuantización en medios clásicos en sistemas clásicos toda la acústica tiene instrumentos que trabajan a frecuencias perfectamente definidas y desde luego existen también en ingeniería son muy importantes verdad entonces aquí en el muchos de los daños es porque hubo resonancia entre el espectro del sismo y las frecuencias naturales de algunos de los edificios entonces anticipando la formulación de la mecánica cuántica espero que los haya convencido de que todos estos tienen sus propiedades cuantizadas este de hecho los núcleos y las partículas elementales tienen otros grados de libertad y propiedades precisamente cuánticas que las otras materias no poseen para las partículas elementales hay sabores y colores entonces este desde los núcleos este desde que se descubrió el neutrón Heisenberg reconoció que el protón y el neutrón son dos formas de las componentes del núcleo de los nucleones y tienen masa casi igual uno tiene carga y el otro no tiene carga y entonces él aprovechó lo que existía para el spin de rotación de los electrones y se inventó algo que se llama el spin isotópico y ese spin isotópico es de un medio para los protones y neutrones y podemos considerar uno con espina hacia arriba y el otro con espina hacia abajo y podemos determinar su carga entonces la carga es igual al número de nucleones este más más este más este espina isotópico que puede ser un medio o menos un medio entonces la A es uno para el protón y para el neutrón y entonces de allí sacan este la carga del protón es más uno pero el neutrón tiene carga cero y posteriormente se descubrieron otros sabores uno se le llamó extrañeza y ya en los 70's se descubrieron el encanto este y posteriormente el top y el bottom este y todas esas propiedades están cuantizadas ¿qué hora son? ya ya es hora de pararle es hora de las preguntas entonces lo único que quiero para concluir es señalar que cuantización es un fenómeno recurrente en estos niveles de estructura de la materia y ya les di los antecedentes aquí a través de los trabajos de Bose y de Compton se reconoce que la idea de Einstein es mejor que la de Planck y que entonces la ¿qué cosa es lo que diferencia ondas y corpúsculos? la energía de la onda y su cantidad de movimiento están distribuidas en el espacio y en el tiempo pero en estos procesos que estamos discutiendo aquí la energía se intercambia en un periodo muy corto y la cantidad de movimiento también este es como darle una patada ¿verdad? y el efecto fotoeléctrico no ocurre si la frecuencia no es suficiente hay un efecto umbral Millikan dijo la ecuación de Einstein es correcta pero no podemos aceptar su hipótesis de cuantización de la energía de la radiación entonces la idea de que el electrón tiene propiedades ondulatorias esa la tomó en serio Schrodinger les voy a decir cuál es el nombre de la colección de trabajos que publicó Schrodinger era se los pongo en el en el idioma original y creo que todo el mundo lo va a entender ¿verdad? cuantización cuanticieron als como es un problema de eigenvalores eigenvalores que están cuantizados entonces él formuló su ecuación de onda platicaré un poquito de detalle él quiso empezar con una ecuación relativista pero cuando empezó con la ecuación relativista no pudo reproducir el espectro del átomo de hidrógeno y entonces se fue a la versión no relativista en la que sí pudo explicar el átomo de hidrógeno por otra parte Heisenberg este trabajaba en espectroscopía atómica entonces él hizo su propia versión y él la llamó la nueva quantum mechanic vamos a ver las diferencias entre ellos que Schrödinger se encargó rápidamente de decir son la misma cosa a Einstein le gustó más la de Schrödinger Born le dijo a Heisenberg esos objetos que estás utilizando los conocen los matemáticos y se llaman matrices entonces esta es la versión matricial pero Schrödinger dijo bueno si yo tengo una mecánica ondulatoria con esas funciones de onda puedo formar también elementos de matriz de cantidades dinámicas que se representan como operadores y una vez que dijo eso la equivalencia entre los dos estaba ya hecha bueno entonces les agradezco su atención si hay preguntas este por favor no hay preguntas bueno propaganda este la próxima semana es el congreso de la este sociedad matemática mexicana ok y entonces bueno todo el mundo está invitado este va a ser la sede es la sede del congreso entonces nosotros no vamos a estar en la sala Sotero Prieto la de la la conferencia de la próxima semana se va a realizar en el la sala del centro de enseñanza de la física donde están las coordinaciones de el departamento de física de ciencias de la tierra y de biofísica médica entonces este están cordialmente invitados y también este corran la voz entre sus compañeros el tema es fenómenos cuánticos macroscópicos ¿verdad? este superconductividad superfluidez condensados de Bose Einstein que salió de aquí como una predicción precisamente y que se han implementado en la región de microondas desde los cincuentas y en la región visible desde finales de los cincuentas y que han revolucionado la manera de hacer espectroscopía entonces podríamos decir la espectroscopía de los últimos cincuenta años son espectroscopías dinámicas porque se tienen fuentes de luz con energía bien definida momento angular bien definido coherencia y es lo que hace la gran diferencia con respecto a las espectroscopías de un siglo atrás con las de mechero de Wunsen ok bueno pues muchas gracias por su atención gracias aplausos